El reconocido conductor Marley fue denunciado por corrupción de menores. La demanda la llevó a cabo Adrián Alfredo Molina, un hombre de 45 años, que indicó ante la justicia haber tenido una relación cuando era un adolescente de 17 años. El demandante lo acusó de haberle propiciado drogas y ejercer coerción contra él, para tener relaciones sexuales. En la AM, se presentó Pablo Ponzone, el periodista de América Noticias que brindó información sobre la denuncia. Frente a Ángel de Brito, informó quién es Adrián Alfredo Molina. El denunciante es un hombre de 45 años que vive en los Estados Unidos, Miami. Es voluntario en la Cruz Roja y ayuda a chicos vulnerables, víctimas de abuso sexual y trata de persona. Es una persona que lucha contra la pedofilia, contó. En sus redes sociales, cuenta con 10.000 seguidores, y publica imágenes en blanco y negro, donde habla de sus avances en las luchas. A pesar de esto, su última publicación fue el 18 de agosto, donde escribió, Podría quedarme atrapado en todo lo pesado, viejo y agotador, todo lo que se ha arrastrado durante décadas, como hacen muchos sobrevivientes de trauma. Podría enfocarme en la ira, la venganza o la indiferencia total. Pero elijo algo diferente, elijo la alegría y la felicidad. Elijo seguir viendo lo bueno en las personas y no dejar que mis experiencias pasadas me roben la alegría o el propósito en la vida. El denunciante aseguró que fue un caso típico de grooming. Al parecer, el reconocido conductor no le reveló su identidad hasta que se encontraron meses después de entablar una relación de amistad. Molina menciona que fue manipulado y, en su inmadurez, accedió a mantener una relación sexual con el conductor, una relación que duró tres años. Durante todo ese tiempo me distancié de familia y amigos, cambié de carrera y asumí el rol de su protector. Pero en realidad fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi anormal desarrollo psicosexual, expresó. Además, denunció, en varias ocasiones proponía juegos sexuales, con la utilización de juguetes y me obligó a ingerir ciertas drogas, vendando mis ojos, entre otras perversiones. Según Marley, en un intercambio de mensajes con Debrito aseguró que esta denuncia tiene un claro interés económico y realizará las acciones legales respectivas contra Adrián Alfredo Molina. Sin embargo, esto se une a otra denuncia que recibió el conductor, en el 2023, AE.